En principio, nosotros queremos sustituir importaciones, generar empleo, captación de divisas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que formó parte de la comisión, está trabajando en estas otras áreas. Es que la ministra puede dar una amplia exposición sobre ese tema, pero te puedo adelantar con permiso de ella un par de cosas. Por ejemplo, el hecho de que Venezuela esté desarrollando en este momento sus propios sistemas biosustentables de fumigación en huertos y siembras es un elemento clave, es un gran avance. No estamos necesitando agrotóxicos en todo momento, sino que ya estamos produciendo aquí en Venezuela tecnología en esa área. También estamos produciendo un sistema de control, de seguimiento, de gestiones que lo está desarrollando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, muy interesante con tecnología, con tecnólogos venezolanos. Entonces, son buenas noticias que se van sumando a todo el desarrollo de la Guaira. En principio, es empleo, captación de divisas, sustitución de importaciones y la utilización del puerto de la Guaira como puerto de transporte internacional. Estos primeros proyectos, ¿en cuánto tiempo esperan que estén consolidados y dando resultados en términos de empleo de calidad, mejora en los servicios, mejora en los ingresos del Estado de la Guaira? Ya la construcción de la Noria, por ejemplo, la rueda de la Fortuna que está allá en la parroquia Macuto, en la Guaira, implicó una subestación eléctrica, una inversión mixta. Entonces, ya ahí hay un avance. Ya tenemos allí 700 empleos. Ya tenemos en la construcción de los dos hoteles 300 empleos más, que están en este momento, no es algo que vamos a hacer algún día. Ya en este momento están esos empleos, ya en este momento la gente está trabajando. Y una vez que estén operando los dos hoteles, son 120 empleos fijos ya con la operación turística. Ya tenemos la hidrovía generando empleos también. Y generando, por ejemplo, cuando tú vas al eje de Chichiribiche de la costa, en la parroquia del eje costero, nosotros vemos que en Carayaca ahora llega una embarcación con 40, con 50, con 100 turistas, con 80 turistas. Y entonces las personas que prestan los servicios allá ya se están autoexigiendo. Porque entonces ya no son los que llegaban por la carretera 4 o 5. Ya están llegando 70, ya están llegando 40. Entonces eso genera otra dinámica. Que nos aventuramos en esa carretera, pues yo espero que esa carretera haya mejorado. Ahora ya tienes una hidrovía, que es la idea. Son 80 pasajeros que caben por viajes, sentados cómodamente, con aire acondicionado, con una embarcación estable, con el INEA en la tripulación. Y que genera, pues, la posibilidad de ir de manera segura. Y en 40 minutos, lo que se hace en dos horas, hasta Chichiribiche de la costa. Entonces, son cosas que ya están ocurriendo en nuestra zona económica. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.